¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo así. ¡Hola, niños! Hola, niños. Soy su profesora Merlin Milagros Navarro Mamá. Antes de empezar con nuestra clase el día de hoy, vamos a cantar y vamos a bailar una canción muy bonita. ¡Síganme! Tengo que cuidar mis manos porque no quiero enfermarme. Dicen que el coronavirus anda suelto por las calles. En casa debo quedarme y las manos bien lavarme. El doctor metió los pasos que ahora aquí voy a mostrarte. Lava, 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 lava. Lávate muy bien las manos. Lava, 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 lávate muy bien las manos. La superficie de cada mano entre los dedos. Con mucho cuidado. Todos los dedos también lavados. Y los gorditos no debemos olvidarnos. Y las yermitas muy frotaditas para que queden bien limpiecitas. Lava, 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 lava. Lávate muy bien las manos. Lava, 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 lávate muy bien las manos. Hola, niños y niñas. ¿Listo para aprender otro nuevo color? En la clase pasada vimos dos colores, ¿verdad? ¿Qué color era? A ver, era el color... ¿Qué color? ¿Qué color es este? Amarillo. Muy bien. El color amarillo. ¿Cómo se llama? Amarillo. Muy bien. También vimos otro color. ¿Qué color era? El color rojo. Miramos. El color rojo, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos a ver otro color nuevo. ¿Qué color nuevo iremos a conocer? Bueno, para empezar tenemos que decir unas palabras mágicas. Todos me repiten. Cha, che, chi, cho, chu. ¡Oh! Miren qué color salió. ¿Cómo se llamará este color? Ahora todos juntos van a repetir conmigo una poesía que tengo para ustedes. ¡Escuchamos! Azul es el cielo. Azul es el mar. Azul es la ballena que nada sin parar. Ahora todos juntos van a repetir conmigo. ¿Ya? Pero diferente. Azul es el cielo. Azul es el mar. Azul es el mar. Azul es la ballena que nada sin parar. ¡Muy bien! Ahora les pregunto a ustedes, ¿de qué color era el cielo? Muy bien. ¿Color? Azul. Muy bien. ¿Y de qué color era el mar? Muy bien. Azul. ¿Y de qué color era la ballenita? Muy bien. Azul. ¿Y qué hacía la ballena? Nadaba sin parar. Ahora quiero saber cuál será el color azul. ¿Recuerda? ¿Este qué color era? ¿Será azul? ¡Oh! Muy bien. ¿Qué color es? Amarillo. Muy bien. Este es el color amarillo. ¿Y qué color era este? Rojo. Muy bien. Este es el color rojo. Ahora, ¿de qué color era este? ¡Muy bien! Este es nuestro amiguito, el color azul. Azul. Para eso, yo tengo una canasta. Pero mi canasta tiene que aparecer. Y tengo que decir mis palabras mágicas. Cha, che, chi, cho, chu. ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡Miren! Apareció la canasta. Muy bien. Ahora, vamos a buscar qué imágenes tendré en esta canasta. ¡Miren! ¿Qué será? Una... ¿Me escucho? Muy bien. Una manzana. ¿La manzana será de color azul? ¿Será igualita la color? ¡No! ¡No! Entonces, ¿me sirve o no me sirve? ¡No me sirve! ¡No! ¡Chao! ¡Movemos nuestra canasta! ¡Miren, chicos! Un globo. ¿Será igualito? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, nuestro globito lo vamos a colocar en nuestra pizarra. ¡Listo! Tenemos un globo de color azul. Vamos a seguir buscando. Buscamos, buscamos, buscamos. ¡Miren, niños! ¡Es un plátano! ¡Son plátanos! ¡Mmm! ¡Qué rica fruta! ¿Pero será de color azul? ¡No! ¡Es de color amarillo! ¡Miren! Entonces, ¿me sirve o no me sirve? ¡No! ¡Chao, chao, plátano! ¡Chao, chao! Ahora buscamos, buscamos. ¡Miren! ¡Encontré un vestido! ¿Será igual? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora, lo vamos a pegar. ¿Ya? ¡Listo! Lo pegamos. Nuestro vestidito de color azul. ¡Muy bien! Nuestro vestido de color azul. ¿Qué más imágenes tendremos? ¡A ver! ¡Miren! Tenemos una gorra. ¿De qué color es? ¡Azul! ¡Muy bien! Vamos a pegar nuestra gorrita de color azul. ¡Listo! Lo ponemos aquí en nuestra pizarra y quedó. Ahora vamos a ver qué más imágenes habrá. ¡Buscamos! ¡Seguimos buscando! ¡Seguimos buscando! ¡Miren! ¡Tenemos una rica fresa! ¡Mmm! ¿A quién me gusta la fresa? ¡A ti! ¡A mí también me gusta la fresa! ¡Qué rico! ¿Será de color azul? ¿Serán igualitas? ¡No! ¡No son igualitas! Entonces, ¿de qué color será? ¿Será color amarillo? ¡Tampoco! ¿Será rojo? ¡Sí es rojo! Pero no es azul. ¡Pero no es azul! Entonces, ¡chao, chao, fresa! Ahora buscamos otra imagen de color azul. ¡Miren! Tenemos una crayola. ¿Quién tiene su crayola? Vaya a buscar rápido, rápido su crayola en su casita de color azul. ¡Listo! La colocamos por aquí, nuestra crayola, de color azul. ¡Muy bien! Ahora, ¿qué más tendremos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Buscamos! ¡Miren! Tenemos un pato. ¡Muy bien! ¡Un pato! ¿Y de qué color será? ¿Será? ¿Será amarillo? ¡Sí! ¡Es de color amarillo! ¿No servirá? ¿Será igual que el azul? ¡No nos sirve! Entonces, ¡chao, chao, patito! ¡Chao! ¡Buscamos, buscamos! ¡Miren! Tenemos una pintura. ¡Pero la pintura se está cayendo! ¿Y de qué color es la pintura que se cae? ¡Es de color azul! ¡Muy bien! ¡Vamos acá! ¡Listo! Ahora buscamos otra cosita. Otra cosita buscamos. ¿Se acuerdan de la poesía? ¡Muy bien! ¿El mar? ¿De qué color será el mar? ¡Muy bien! El mar es de color azul. Ahora lo colocamos por aquí. ¡Listo! ¿Qué más tendremos por aquí? ¡Tenemos esta imagen! ¿Qué era? Era una ballena. ¡Muy bien! ¿Y de qué color era la ballena? ¿Se acuerdan? Era de color azul. ¡Muy bien! La ballena la colocamos por aquí. ¡Muy bien! Ahora vamos a buscar qué más imágenes. ¡Ya no hay más imágenes! ¡Miramos! ¡No hay nada! ¡Chao, chao, canasta! ¡Muy bien! Ahora miren todas las imágenes que tenemos con el color azul. Tenemos un globo de color azul. Tenemos un vestido de color azul. Tenemos una ballena de color azul. Tenemos un gorra de color azul. Tenemos una crayola de color azul. Tenemos la pintura, que es de color azul. Y tenemos al mar, que es de color azul. ¡Muy bien! Ahora vamos a trabajar algo muy hermoso con témperas. Porque hemos visto el color amarillo, el color rojo y el color azul. ¿Qué vamos a necesitar? Lo que vamos a necesitar. ¡Listo! Necesitaré un tenedor. Necesitaré tres témperas. Roja, amarilla y azul. Y otra témpera más, que aún no hemos visto y no hemos conocido esta color, pero la vamos a necesitar el día de hoy. Y necesitaremos una hoja. Con este dedito índice vamos a empezar. Colocamos. Miren. Muy bien. Ahora haremos otro. Muy bien. Y haremos otro más. Muy bien. Ahora con nuestro tenedor, vamos a colocar, ya, vamos a colocar témpera y va a quedar así. Luego voy a plasmarlo aquí. Muy bien. Muy bien. Ahora continuamos con el siguiente color. Ahora continuamos con el color rojo. Ahora continuamos con el color amarillo. Y lo plasmamos otra vez así. Y listo. Muy bien. Y listo. Nos quedó. Ahora vamos a utilizar mi pulgar. ¿Y qué voy a hacer con mi pulgar? Voy a hacer huellitas como si fuera el gras. Así. Ahora le voy a hacer su hojita. Una, dos, una, dos, una, y dos. Y así quedó mi trabajito. Muy bien, niños. Hemos terminado con nuestro trabajito. ¿Les gustó? Muy bien. Espero que les haya gustado. Ahora hemos quedado manchaditos de nuestros deditos. ¿Qué vamos a hacer? Debemos de cuidar nuestras manitos. Vamos a colocarnos un poquito de jabón en nuestras manitos. Ahora nos enjuagamos bien nuestras manos. Bien enjabonadas. Muy bien. Y recuerden la canción. Por encima de la superficie de nuestros deditos. Por arriba. Ahora dentro de nuestros deditos. Ahora todos nuestros deditos. Así. Después. ¿Qué más? ¿Qué más seguimos? Muy bien. Seguimos con nuestro pulgarcito. Aquí. Bien lavaditos. Bien lavaditos. Después con las yemitas. Y empagamos todas nuestras manitos. Ahora sí. Vamos a colocar agua. Muy bien. Tenemos que lavarlas muy bien nuestras manos. Para que sean limpias y no nos podemos contaminar. Muy bien. Y listo. Quedaron limpias. Ahora con mis toallitas húmedas yo me voy a secar mis manitos. Y quedó muy bien. Muy bien. Ahora sí. Nuestra clase ha terminado. Muy bien. Y sin antes decirle que deben de quedarse en casita y protegerse. Ya saben niños que deben de lavarse todos los días las manitos. Por favor, tomar las precauciones necesarias. Ahora sí. No se olviden que con sus papitos tienen que resolver su ficha. Muy bien. Ahora cantamos una canción de despedida. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós, nuestro amiguito Randy! ¡Adiós, Dylan! ¡Adiós, Jimena! ¡Gracias!